Hola, hoy voy a hacer otro haul. Ya sé que deben estar pensando, Daniela, deja de comprar. Yo estoy pensando lo mismo, debo de dejar de comprar. De hecho, este mes, por muchas malas decisiones que hice de comprar cosas, porque era el mes de mi cumpleaños y dije, como que, ay, me lo merezco, es mi cumpleaños, es mi regalo, lo que sea. Este, me queda una semana del mes y apenas tengo de que dinero para el metro y para comer. Pero bueno, voy a empezar. Tengo, la mayoría de las cosas son como de maquillaje y así, y unas cosas son más random. De por mi cumpleaños y algunas cosas de ropa de Zara. Ya saben, no puedo no entrar a Zara, es que en serio, salgo del metro y lo tengo enfrente y es como que, ¿cómo no voy a entrar a Zara? Aparte es el Zara de los que más me gustan, el de Pastores Graciosos, que me encanta ese Zara. Pero ya, bueno, voy a empezar. Y también estoy utilizando muchas de las cosas que compré y lo traigo puesto ahorita, porque, no sé, lo quería probar. Y me llegó justo hoy un paquete de Primor, que es una perfumería y yo lo compro online porque, o sea, es que me da muchísima flojería a la tienda. Y justo hoy en la mañana me llegó, así que muchas cosas apenas las acabo de ver, entonces estoy súper emocionada y las quería usar. Lo que voy a enseñarles es lo más como viejo que compré y como lo más emocionante y también lo más caro. Y como que yo creo que lo que más me duele en mi cuenta del banco y por eso estoy como sin dinero. Pero bueno, en unos días iba a ser mi cumpleaños y estaba en el aeropuerto para venir aquí a Barcelona y dije, estaba viendo unos reviews online, estaba viendo muchísimos swatches. Creo que todo el mundo hablaba de estos lipsticks de YSL o Yves Saint Laurent, que creo, alguien me dijo que ya no se llama Yves, solo es Saint Laurent, creo, no sé la verdad. Pero bueno, estaba viendo muchísimos swatches y dije, tal vez me voy a comprarlo en el aeropuerto porque seguramente si está más barato pues es en el aeropuerto por el duty free y eso. Y no vi el precio. Bueno, no, sí pedí el precio, pero obviamente no lo pedí en euros, lo pedí en otra moneda. Y luego cuando llegué aquí y vi mi cuenta en euros, casi me muero. Me costó 39 euros, ya sé, es muchísimo dinero para mí en un lipstick, yo creo que es el lipstick más caro que tengo. Y la verdad que si hubiera oído 39 euros nunca lo hubiera comprado. Pero bueno, dije, es mi cumpleaños, no lo voy a volver a hacer. Y sí, me compré este que es el número Pink In Confidence, que es el número 8 y se llaman, no dije cómo se llaman, se llaman Rouge Volute Shine. Obviamente lo pronuncio mal, está francés, ya saben. Y sí, el empaque es hermoso, seguramente ya lo se han visto, este es el empaque más bonito del lipstick que existe. O sea, es que me encanta. Y como están tan caros, dije, ¿sabes qué? Me voy a comprar un color que puedo utilizar muy seguido. Porque siempre me pasa que compro lipsticks caros o así y me compro colores como para ocasiones especiales. Y al final yo creo que se van a echar a perder, no los vamos a utilizar. Entonces dije, uno que lo puedo utilizar todos los días. Y la verdad que estoy contenta con mi decisión, es como un rosita, como muy nude. Y es como un acabado brilloso, lo traigo ahorita en los labios, es un acabado muy brilloso, como glossy. Entonces es muy natural, humecta los labios. Y se aplica en serio como mantequilla, no sé cómo explicarlo. Aplican, o sea, es que se deslizan en los labios como si fuera, o sea, algo súper, súper, súper suave. Están de muy, muy buena calidad. ¿Valen los 39 euros? No sé, la verdad. Pero bueno, era mi cumpleaños y dije, ¿por qué no? Y no lo vi en euros. La segunda cosa que les voy a enseñar es de Kiko. Y hace dos semanas fui a Kiko porque quería comprarle algo a una amiga por su cumpleaños. Y vi esto y dije, o sea, es que me noto que comprar a mí también. O sea, lo compré a mi amiga y también a mí. Y de hecho se lo quería comprar a mi mamá y a mi hermana en un futuro cuando tenga dinero. Pero sí, estoy súper enamorada. Es este bronzer y se llama Essential Bronzer. Y habían dos colores, hay uno como más oscuro, pero yo compré este que es el 200 en Warm Melange. Creo que así se dice. Y es como de estos que se ve como si fuera mineral. Pero no tiene glitter en sí, es como una causa ting. La verdad que me gusta y como les digo, este era el más como claro, que no es claro. Pero es perfecto, o sea, lo traigo hoy y bueno, me veo un poco bronceada. Pero eso tiene que ver porque me hice fit tan, luego les voy a hablar de eso. Pero yo creo que está muy bien, me gusta mucho. El empaque me encanta, como pueden ver es de madera, o sea, está súper grande. Tiene un espejito aquí, que eso también me gusta mucho. Y siento que se va a ver muy bonito en él como tocador. Tiene imán para cerrar, pero la acabo de usar hoy. Y estaba haciendo los swatches y eso, y uno de los imanes. No sé si puedo ver ahí, ya se salió, entonces lo voy a tener que pegar. Creo que ya lo logré arreglar, solo tenía que meter el imán. Como pueden ver ahí tienen los imanes, entonces se hace así. Les digo, me encanta el empaque. Y sí está carillo porque yo creo que está tan bonito y tan grande, o sea, es muy grande, lo siento. Valía 17 euros. Y sí, le compré uno también a mi amiga y estoy enamorada. Y me gusta mucho el acabado porque no es un acabado como shimmery o como glitter. No tiene nada de eso, sino es como más satín. Como a mí me gustan normalmente los bronzers. Luego, al mismo día, fui al corte inglés, a la parte de la parafarmacia. Que es como que donde venden todo lo de, como cosas de belleza y así, skin care. No sé si llaman parafarmacia. Yo la verdad que nunca lo había oído en México. Pero aquí en España creo que así le llaman. Fui ahí porque quería comprar estas toallitas para hacerme fake tan. Ya las he aprobado porque mi hermana siempre las compraba como en verano. Y la verdad que siempre estoy como que o odio esto del fake tan o me encanta. Como que depende. A veces me dan épocas que me gustan y a veces me dan épocas que lo odio. Y ahorita me dieron épocas que sí me gustan porque regresé y estaba yo un poco bronceada. O sea, para mí era bronceada. Tengo aquí la línea. Entonces, para mí está súper bronceada. Y estoy llegando y ya se me está despellejando lo poco que me bronceé. Y sí, dije, ¿sabes qué? Voy a comprar unas. Y yo las que había aprobado, que eran las que tenía mi hermana porque me daba una. O sea, yo nunca las había comprado. Eran en natural. Pero he oído muchos videos de YouTube así que dicen que cuando te haces como fake tan. Es mejor comprar el oscuro porque es como más cafecito. Porque a veces en el natural te hace como muy amarillo-naranja. Y a mí la verdad que sí me había pasado eso con una crema de... ¿Qué crema era? Jurgens. Esas cremas también. O sea, comprar el natural y no me gustaba. Bueno, X. El caso es que me compré estas que dicen Intensive. Que son como para un color más fuerte. Yo la verdad que no sabía que existían en color más fuerte. Así que las compré. Y es como una toallita húmeda. Que te la pones en el pecho, brazos, cuello. No me lo pongo en la cara. Y la verdad que yo creo que con una toallita no te alcanza como para hacerte las piernas de sí. Yo creo que si quieres hacer en el verano como que se te va todo. Tendrías que usar dos. Y esta bolsita trae ocho paquetitos. O sea, como para ocho veces. Y vale once euros. Y sí, se apestan. Huelen horrible. O sea, no me aguanto a mí misma. Pero yo lo que siempre hago es meterme a bañar después. O sea, por ejemplo, me lo hago en la noche. Y en la mañana me meto a bañar. Obviamente no me super tallo porque si no se te va a caer. Pero me meto a bañar y se quita un poco el color como más intenso. Y se quita un poquito el olor. Pero sí, huele horrible. Pero yo creo que nunca he probado uno que no huela horrible. Y cuando estaba pagando tienen cosas como en el... Donde pagas como en la caja. Y tienen así como lip balms y cositas así. Y vi que vendían este. Y si me conocen y han visto los videos de antes. Saben que yo estaba obsesionada. Y sigo estando obsesionada. Con el como lip balm en botecito este. De la marca Nuxe. Y se llama Rev de Miel. Y es un lip balm así súper bueno. Como muy pastoso, delicioso. Que sabe... Que huele como a miel con limón. Y vi que vendían este... Esta opción como en barra de labios. Y yo pensé, está perfecto. Porque a veces como que esto no lo utilizo antes de maquillarme. Para que se metan los labios. Porque pues es un bote y es como más pastoso. Como que esto lo utilizo para... En la noche antes de dormir. Lo tengo al lado de mi cama. Y entonces vi este y dije, perfecto. Y si, se llama Rev de Miel. Lip Moisturizing Stick with Honey and Sunflower. Huele igualito. Huele delicioso. Como a limón. Humecta muchísimo. Igual que el otro. O sea, lo traigo hoy abajo de este. Todos los días antes de maquillarme me lo estoy poniendo. Me encanta. Realmente es muchísimo más práctico para llevar en la bolsa. Pero obviamente no es como pastoso. Ni como el otro. Que se siente más pastoso. Entonces, si tienes unos labios como muy, muy, muy resecos. Te recomiendo este. Porque este es como más intenso. Pero este está súper bien para la bolsa y así. Y este me costó 6 euros. Entonces, si no has probado ni uno. La verdad que yo te recomendaría este. Pero si eres como ridícula como yo. Y quieres también uno para la bolsa. Pues este también está súper bueno. Me encanta este tipo de lip up. Humecta muchísimo. También les quería enseñar lo que compré a una amiga con otras cosas. Y este yo también lo tengo. Lo compré hace muchísimo. Pero solo se los quería enseñar. Son estos como para poner cupcakes. Los típicos. De como dos pisos. Es de como cerámica. Y lo venden en Tiger. Por si lo quieren ir a ver. Solo cuesta 4 euros. Lo utilizo como para poner maquillaje. O cosas al lado de mi buró. Para poner cositas. Y la verdad que se ve súper bonito. Así que se los quería enseñar. Por si quieren uno de estos. En Tiger. Están súper bien. Y valen 4 euros. Tú lo tienes que armar. Pero es muy fácil. Solo se atornilla tantito. Y qué bonita. Estas bolsas. Compré dos. Delan 2 por 1 euro. Y son como de plástico. Lo compré para darle el regalo a mi amiga. Y como les había dicho. Pidí algo de la perfumería Primor. Que venden muchas marcas. Que no es tan fácil conseguir en otros lados. Entonces a mí la verdad. Que me encanta pedir ahí. Y la verdad que me arrepiento un poco. De haber pedido tantas cosas. Porque esto cooperó a que me quedara sin dinero. Porque todo lo que compré. Obvio no es necesario. Pero estoy enamoradísima de todo. No pago el envío. Creo que tienes que gastar mínimo 20 euros. Y el envío es gratis. Y se tarda como una semana o menos. Que está súper bien. Y siempre te regalan algo con tu pedido. Antes me regalaban un spray como de aloe vera. Que lo he enseñado en otros hauls. Voy a poner abajo el haul pasado. De lo de Primor. Y esta vez me regalaban este. Como jabón de barra. Nada más se los quería enseñar. Y dice. Barwa Natur. Naturalna. Y es de Cranberry. Seguro huele rico. Y me compré este iluminador. De la marca de Balm. Nunca viste que vendan esta marca en otros lugares. Y este iluminador en especial. Este Essie Button. Siempre y siempre hablaba de él. Y siempre dice que es su favorito. Y muchas youtubers hablan de él. Y dije. ¿Sabes qué? Lo voy a comprar. Hice el Mary Luminizer. Se ve así. Los empaques están súper bonitos. Es como todo. Como si fuera de época. Estilo como Benefit. La verdad que me gusta mucho. Y esto fue lo más caro. Tengo aquí abajo los precios. Y este me costó 11.95. Y fue lo más caro que pedí. Pero dije. ¿Sabes qué? Lo voy a comprar. El empaque está muy bien. Tiene un espejo gigante. Y es un iluminador. Como muy, muy, muy bonito. Este. Lo traigo puesto hoy. No sé si se va a ver. Seguramente no se va a ver. Y mi cara se ve grasosa. No sé por qué. Es súper pigmentado. Necesito muy poquito. Y me gusta muchísimo. Y me gusta que es delgadito. No es tan gordo. Segunda cosa que compré en Primor. Era este blush. O colorete. De la marca Milani. Y la verdad que me encanta esta página. Porque venden esta marca. Y la verdad que no es tan fácil de conseguir estos blushes. Y lo compré porque mi mamá tenía estos. Y la verdad que ahora que fui en vacaciones. Los vi. Dije. Wow. Están increíbles. Y vieron este empaque. Que si lo subes. Tiene la brochita y el espejo. Y me gusta muchísimo. Son de estos como. Estilo como Mineralize de MAC. La verdad que siento que se parecen mucho a los de MAC. Y es en el número 3. Very Amore. Y sí. Dice Baked Powder Blush. Y lo traigo puesto hoy. Y la verdad que me está encantando. Aunque creo que me puse un poco. De más. Pero me encanta. Y estoy muy enamorada. Otras dos cosas que me compré. Y lo vi que estaban como en las cosas nuevas de Rimmel. Son dos cosas para las cejas. Y la verdad que estoy muy muy emocionada. Y de hecho por si no quieres comprarlo en Primor. Lo vi que ya tienen estas dos cosas en el corte inglés. Como en la parte nueva de Rimmel. Y la verdad que me encantó. Me compré este como polvito. Para las cejas. Bueno este kit. Que se llama Brow This Way. Y dice Brow Scoping Kit. Y me lo compré en el número 2. Medium Brown. Y creo que es el color perfecto. Para mí estaba muy asustada de cuál comprarme. Porque obvio. No quería que fuera muy muy oscuro. Y está perfecto. Porque viene con este. Para como cepillarte las cejas. Bebé. Que me encanta. Y viene con una brochita. Como delgadita. Perfecta para hacértelo en las cejas. Y viene de los dos lados. Y viene de este lado. Con una como cerita. Si. Le quitas esto. Viene de este lado. Con una como cerita. Del mismo color. Y aquí en polvo. Entonces yo creo que este va a estar perfecto. Y el color. Se parece mucho. Al que yo uso de MAC. Entonces me va a gustar mucho. Y lo quería. Porque quería como. Que tuviera todo. Y pequeño. Y así. Y no tener que estar llevando la brocha. Y todo. Y la verdad que este. Me está gustando mucho. Pero ya luego les digo. Si estoy enamorada o qué. Y la segunda cosa que compré de Rimmel. Igual del Brow This Way. Es el Brow Styling Gel. Y este lo compré en el número 3. Dark Brown. Y la verdad que creo que me pasé un poco con el color. Pero yo creo que si hubiera escogido el 2. Hubiera sido muy claro. Porque ya me ha pasado que compro geles para la ceja. Muy claro. Pero si lo traigo y puesto. Pigmenta mucho. Lo creo que tienes que tener cuidado de no pasarte. O sea. Como que si te puedes salir tantito. Pero creo que me está encantando. Aunque si está un poquito más oscuro para mis cejas. Y si la brochita es como la típica de las cejas. Pigmenta mucho. Y si. Es como un cafecito oscuro. Ay. Me acabo de dar cuenta que no les dije los precios. El blush o colorete era 6.95. Y lo de las cejas. El gel de cejas es 2.99. Y este es 3.75. Y ya por último de Primor. Compré esmaltes de uñas. Porque si me conocen. Saben que amo los esmaltes de uñas. Y compré estos dos de Rimmel. Y la verdad que los vi. Y como que me enamoré. El primero que compré es este. Y la verdad que son los típicos que me encanta usar. Es súper brilloso. Es este de Rimmel. Creo que era de la línea Precious Stones. Y sí. Este. Vi swatches online. Como en Google. Busqué este. Para ver cómo se veía en la uña. Y este tiene el acabado como de azúcar. Como acabado. Como de textura. No sé cómo explicarlo. Siempre hablo de ellos. Siempre estoy buscando como esmaltes que tengan este acabado. Y la verdad que me encantó. Y este. Solo había este y un color rojo. Y sí. Este. Estoy súper emocionada de utilizarlo. Y este me costó 4.20. O sea. Sí está muy caro la verdad. Para los de Rimmel. Pero es porque son como efectos especiales. Y la verdad que me fascinó. El segundo que compré es este. Que es de una nueva línea. Que tienen con Rita Ora. Y es el 498 Rain Rain Go Away. Y es como el perfecto como nude. Entre como gris. No sé. Está súper 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 bonito. Y de hecho me voy a pintar estas uñas que traigo ahorita. Y me las voy a pintar de ese color. Porque estoy enamorada del color. Y este solo me costó unos 50. Son los de 60 Seconds Super Shine. By Rita Ora. Y última cosa de Primor. Son estos dos esmaltes. De la marca Essence. Que yo amaba estos dos esmaltes. Que antes los vendían hace mucho. Mi hermana y yo siempre los comprábamos. Y eran como base coat. Y top coat. Pero los dejaron de vender. Y entonces encontré estos nuevos. Estoy casi segura que son los mismos. Pero bueno. Los tengo que probar para saber si sí son. Y son estos como top coat. Para ponerte las uñas. Y que te dejo un acabado de gel. Obviamente no necesitas ninguna luz. Ni nada. Y solo tienes que poner la base. Y el top coat. Los dos son transparentes. Y hacen que tus uñas duven muchísimo. Los tengo que probar para ver si son los mismos. Pero siempre he comprado estos de Essence. Bueno. Los comprabas hace unos años. Y amaba. Y siempre se los recomendaba a todo el mundo. Y ya decía que todo el mundo se los comprara. Y estos me costaron. 3.19 cada uno. Que ya sé que está medio caro. Pero los otros también costaban eso. Y la verdad que siento que valen muchísimo la pena. Pero bueno. Los voy a probar. Y luego les digo si sí. Me encantan. Última cosa de no ropa. Y como más random. Son estos como calcetines. Que me los dio una amiga de mi cumpleaños. Y ya sé que está súper random. Pero la verdad que se los quería enseñar. Porque están súper ricos. Creo que los compré. Sí. Los compré en Natura. Y te pedí cura. Y vienen con estos como dos calcetines. Que tienen esto para que no te resbales. Y así. Entonces metes tu pie. Ya los acertos están un poco sucios. Perdón. Pero entonces metes tu pie. Y tienen como pegostioso adentro. No sé si lo van a poder ver. Que hace. Se siente súper raro cuando lo metes. Y se siente como frío y raro. Pero entonces metes tus pies aquí. Y es como crema. Hay cosas para que metes tus pies. O sea como si tuviera crema adentro de esta cosa. Dicen que te lo pongas 20 minutos al día. Y hace que tus pies estén súper suaves. Yo la verdad me los pongo en la noche. Y cuando los sacas tus pies se sienten súper suaves. Como que si les hubieras puesto crema. No sé. La verdad que me encantaron. Y se los recomiendo si quieren algo. No sé cuánto cuestan porque fue un regalo. Pero está súper padre de detalle. No sé. Y pesan. Ah no. Última cosa. Se me ha olvidado esto. Y es la base de Deli Plus. De Mercadona. Que regresé. Y lo primero que hice fue cuando fui al super a comprar cosas. Fue comprármela porque dije. Todo el mundo está hablando de ella. Y la tengo que probar. La traigo hoy puesta. La llevo usando como una semana. Y la verdad que me está gustando muchísimo. Es la fijo y cubriente. Protector solar del 25. Y me la compré en el número 2. Y creo que me va muy bien de color. Y la verdad que me está gustando muchísimo. Y solo cuesta 5.50 euros. Ya por último voy a hablar de lo de la ropa. Lo voy a tratar de hacer rápido. Porque este video está siendo súper largo. No sé por qué. Lo primero son esto que está súper aburrido. Pero son dos de las básicas de Zara. Estas que valen 5 y algo. La verdad que yo tengo muchísimas de estas. Y están como de súper mala calidad. De que literal las tengo que tirar. No me las quiero llevar con mis papás. Porque no tiene caso. Y esta de hecho está asustida porque ya la utilicé. También me la compré en negro. Ahí está. Y la etiqueta 5.95. Y la verdad que son de muy buena calidad. Tienen este material como stretchy. Y sí, me encantan. La verdad que son las mejores como blusas de tirantes que he probado. Y es como que no puedo creer que las está comprando en otros lugares cuando venden estas de tan buena calidad. Otra cosa que les quería enseñar son estos jeans o pantalones. No, son jeans porque son negros. Y estos también ya los usé mucho pero se los quería enseñar. Y guardé la etiqueta para enseñárselos. Me costaron 25.95. Y estos son como la etiqueta por si los quieren ir a ver. Y son unos jeans negros. Pero la verdad que lo que tienen diferente es que tienen las rodillas cortadas. O como así. Entonces se te ve la rodilla. Ya sé que está medio raro pero yo moría por los pantalones así. Porque ese botón, ya sé, siempre estoy hablando de ese botón. Siempre usaba unos así y siento que se le vean súper padres. Y no tengo ningunos jeans negros. Lo que sí es que me quedan súper largos. Ya sé, pero bueno, problemas de ser tan bajita. Me están encantando. Los estoy utilizando todos los días. Cosa que me compré en Zara. Y esto estoy enamoradísima. Yo creo que es de mis cosas favoritas que compré. No la he utilizado todavía. Es esta blusa. Y es como de un material como de suéter. O sea, se siente, ya saben, como que grueso. Pero me encanta. El chiste es que tiene los hombros caídos. Entonces, pero como que no se te cae. Como que está perfecto para que se te quede ahí. Y sí, me encantó. Es de líneas. También tenía negra. Y creo que no me acuerdo si blanca o qué. Pero hoy yo la quería en esta. Y cuesta $25.95. Que está un poquito caro, la verdad. Pero yo creo que como es del material de suéter. Como que se siente pesada. Como de buena calidad. Yo creo que por eso está tan cara. Y sí, eso es todo con el video. Ya acabé. Enseñé muchísimas cosas. Espero les haya gustado. Como siempre voy a dejar abajo. Con los nombres. Con como los precios. Encuentro los links. Y mi Instagram. Y si nos vemos en el próximo video. Bye.